Bueno, no soy de hacer estas cosas en este tipo de videos, pero hoy me voy a quejar. Resulta ser que el día sábado me dispuse a ir para ver a la Liga de la Justicia en el cine ubicado dentro de un conocido shopping que lleva el nombre de una ciudad. La función comenzó a las 12 y 45 de la tarde, o sea, a la 1 menos cuarto, y solo había la opción para verlo en 3D. Todo viene hasta ahí. Me dispuse a entrar en la sala de cine cuando grande fue mi sorpresa al ver que la película se expuso de una manera muy, muy, muy oscura. ¿A qué me refiero? La película prácticamente no tenía brillo y en plenas escenas donde estaban de día dentro de la película era totalmente oscuro. Me ponía los lentes 3D y eran más oscuros. De repente era mucho mejor ver la película sin los dichosos lentes 3D que verla con ellos porque prácticamente no se distinguía nada. Y no solamente era queja de este humilde servidor, sino que de la mayoría. Sí, estábamos como 10 o 12 personas que coincidíamos que no se veía ni un carajo. Al momento de ir a reclamar este notorio defecto de iluminación, nos dijeron... La película luego es así. Ese color nomás luego es la película. Yo entiendo que siempre los proyectos de Zack Snyder, más en este nuevo universo de la DC, es de un trasfondo algo oscuro, pero no literalmente en pantalla. Los encargados de la sala le dieron un vistazo y sostenían... No, ese es el color de la película nomás luego, señora, sí vino. Entonces, digo yo, o sea, un proyecto de tan gran envergadura económica para que decían no ponerle prácticamente brillo a la película. Bueno, a tal punto que, por ejemplo, esta escena que estamos viendo en pantalla dentro del cine donde nos tocó ir, lo vimos así. Al momento de que los primeros 5 o 10 minutos de la película ya no podíamos ver nada, un pequeño grupo de los que estábamos dentro de la sala decidimos ir a exigir un reembolso, a lo que nos responden... No, señor, las devoluciones son imposibles después de que ustedes ya hayan abonado y rompido la entrada para entrar a la sala. Por lo que algunos decidieron dejar totalmente la sala del cine e irse, y yo como fiel tacaño que soy dije... Bueno, pagué por esto y ya no pienso pagar a otros 35 mil guaraníes para ir a ver esta película en un lugar más alejado que de aquí con este tránsito de miércoles que tenemos en el país. Por lo que decidí quedarme para intentar ver y disfrutar de la película. No le voy a mentir, se podía ni ver la película, pero no era tan nítido en serio. Pero viendo ya las típicas escenas grabadas del cine puedo ver que la película no era así y que el error era técnicamente culpa directa del equipo de esa sala de cine ubicado en un shopping muy conocido. Por lo que lastimosamente el día de hoy no podré hablarles de los efectos visuales, efectos especiales y detalles técnicos porque realmente muy poco era nítido en todas estas secuencias de acción. Es la verdad. O sea, hablaremos más de la historia porque visualmente fue una cagada y una experiencia muy, muy, muy desagradable. La película de nuestros queridos super amigos es entretenida, cumple su cometido de buena manera. O sea, juntar a los integrantes de la liga de la justicia, crear un grupo y desarrollar a estos como un equipo con argumentos simples, concisos, pero ciertamente sólidos. A través de un conflicto demasiado básico. Steven Wolf es un típico villano ochentero que es malo porque sí y quiere tener el poder absoluto. Sí, es un antagonista unidimensional y plano. Pero que ciertamente sólo sirvió como recurso o excusa para la finalidad real de la película. Presentarnos a los nuevos personajes, resucitar a Superman y que estos se vayan acoplando como un equipo. Ya habíamos conocido al Batman de Ben Affleck en Batman v Superman. Un Batman maduro, con experiencia y que rompe el molde del murciélago enmascarado tradicional que conocemos. O sea, este no tiene ningún tipo de reproches en matarlo. Si es que la ocasión así lo amerite. A la mujer maravilla de Gal Gadot que con su película individual nos conquistó a todos. Ahora la dificultad estaba en presentar a tres nuevos personajes dentro de un tiempo relativamente corto. Sí, la película era muy corta. No llegó ni a las dos horas, pero de eso hablaremos después. Pero dentro de este breve lapso, creo que nos presentaron de forma correcta a estos nuevos superhéroes. Sin profundizar tanto en sus orígenes, pero dejando bien en claro sus pensamientos, formas de actuar y personalidades. Refrescando así la imagen que el público tenía de estos héroes a través de otras entregas anteriores. O sea, le cambiaron prácticamente la cara a estos tres nuevos superhéroes que veíamos por primera vez en la pantalla grande. Tenemos a un Barry Allen, o sea Flash, inteligente, pero con problemas de socializar con los demás. Con un gran sentido del humor, pero totalmente involuntario. Algo así al estilo de un Sheldon Cooper. No es nada similar al tipo de humor que conocíamos de este personaje en las series animadas de los 2000. Flash, dame una mano. Oh, qué asco. Flash toma los controles. ¿Alguien preguntó si sabía hacerlo? Deben tener cubierta toda la ciudad. Tal vez se cansen y se vayan a casa. Ni tampoco muy cool como lo conocemos en la serie de Warner. Creo que sí, Flash quedó como el eslabón más carismático del grupo, por su falta de experiencia en todo sentido. Cyborg es el integrante menos popular para el público común, ya que mucho de él no habíamos sabido. De hecho, los recuerdos más cercanos de él lo tenemos de estas dos versiones. Sonido megafónico y como broche de oro, una nueva recién salida del horno e imposible de encontrar en ninguna parte de Game Station XL. Ya que aquí es el hacker del equipo, alguien que reniega de sus habilidades, que prefería no existir y se aísla de los demás por sentirse como un monstruo. Pero posteriormente, dentro de la película se va abriendo a los demás integrantes y aparte es pieza fundamental para el desarrollo de la trama del conflicto. Y ahora sí, el que cambió 180 grados la esencia que todos teníamos de este superhéroe fue el Aquaman de Jason Nomoa. El cual es un tipo rudo, badass, arrogante y bien macho. Lo cual contrasta completamente con la versión más popular que tenemos del personaje. Personalidades totalmente diferentes, con notorias diferencias entre estos y que deja bien en claro en un momento dado que prefieren trabajar solos por A o B motivo. Excepto Flash quien sí abiertamente dice que necesita más amigos. Dentro de este grupo, Bruce Wayne era la cabeza más fría, ya que él era el que trataba de juntar a todos los integrantes porque se sentía en parte culpable por la muerte de Superman. Ahora bien, ¿cómo se van combinando estos en conjunto? Particularmente creo que de forma muy natural, ya que esto ocurre forzado por las circunstancias de los conflictos. Con la aparición de Stephen Wolf y la resurrección de Superman. Y ahora que ya mencionamos a este, el plan para resucitar a Superman se originó de manera muy rápida para mi gusto. Pero el despertar de este de la muerte me gustó. Eso de que se despertara algo perturbado y confundido, no solo fue un recurso fanservice para ver a los integrantes de la Liga de la Justicia peleándose entre sí. Sino también para dejar bien en claro que este Superman ya no es aquel que vimos en Man of Steel y Batman v Superman con complejos de personalidad. Sino que este Superman es el ser más poderoso de todos. Personalmente dentro de toda esta resurrección de Superman me encantó la forma en que Batman y Superman se encararon entre sí. Evidentemente tanto Superman o Clark como Batman y Bruce Wayne tienen una mejor química en pantalla por alguna razón. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Ah, ya por eso quizás puede ser sí, sí, sí. Los puntos más altos de la película fueron sus personajes, sus personalidades y la evolución y ensamblamiento de estos como un equipo. El cual era el objetivo central de la película. Y sí, lo cumplió. Ahora bien, lo malo para mi gusto fue el tiempo. Fue muy corto. En serio, se notó que le sacaron varias escenas a esta versión cinematográfica para poder posteriormente lanzarlo en su formato extendido en DVD o Blu-ray. Sí señores, fue por el cochino dinero. La película que nos quiere plantear al principio unas minis historias se queda corto en las supuestas dos horas que nos venden. Porque literalmente la película dura una hora con 43 minutos. O sea, posteriormente tendríamos que tener como 15 minutos de créditos en pantalla. Los cuales no pude ver ni un chiquitito porque nos vinieron a echar prácticamente de la sala rápidamente. Bueno, así también como dije, el villano era muy plano y unidimensional. El típico malo, sin personalidad y de aspecto ciertamente discutible. Pero como dijimos, Steppenwolf no estaba hecho para ser un villano épico de esta película. Sino estaba como un recurso para juntar más rápido a nuestros superhéroes y resucitar a Superman. Lo cual, si lo analizamos mirando al futuro, quizás esté bien. Ya que si era otro algún villano icónico de DC, estos iban a quedar opacados y por qué no decirlo, desaprovechados. Ya que la película se centraba más en unir a la Liga de la Justicia. Pero ahora ya, esta Liga de la Justicia está reunida para hacer frente a futuras amenazas más importantes. En síntesis, la película es buena. Tantito mejor que Batman v Superman, pero nunca mejor que Wonder Woman. Ya que esta hasta ahora es la mejor película de DC. Comedia correctamente ejecutada. Se sentía muy natural los chistes y no forzado como lo suele hacer últimamente Marvel. Y con un momento específico dedicado a cada uno de los superhéroes para que estos destaquen en acción con sus habilidades y con sus personalidades. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó la película? ¿No les gustó? ¿Pudieron verla nítidamente donde fueron a verla? Pueden dejármelo en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle pulgar arriba y compartanlo para que más gente lo vea. Y ya saben, como siempre me despido, invitándoles a darle un vistazo a videos anteriores, dándole click a las ventanas que salen ahora en pantalla, que quizás sean de su agrado. Me llamo Raybin y nos vemos en la próxima.